La Crónica Negra Perry y Dick llegaron a la casa de los Clúter en la madrugada del 15 de noviembre de 1959. Iban alentados por los rumores de una caja fuerte repleta de dinero. Nene, es una ganga. No puede fallar. Encontraremos esa caja en un abrir y cerrar de ojos. En el Chevrolet negro que habían aparcado a solo unos metros, llevaban el material necesario para el robot. Una escopeta, cinta adhesiva, guantes de goma y un rollo de cuerda. Cuando se dieron cuenta de que en aquella vivienda no había dinero en efectivo, pagaron su frustración causando una auténtica matanza. El primero en caer fue el cabeza de familia. El señor Clúter murió bajo el impacto de las balas de la escopeta. Tal y como lo harían después, su hijo Kenyon, su hija Nancy y su esposa. Tras el cuádruple asesinato, los agresores robaron algunos objetos de escaso valor y huyeron del lugar. Las autoridades los localizaron en Las Vegas y terminaron siendo condenados a muerte. Ambos asesinos fueron ajusticiados el 14 de abril de 1965. Un joven periodista había cubierto toda la historia entrevistándose en varias ocasiones con uno de aquellos asesinos. Concretamente con Perry Edward Smith. Ese joven periodista se llamaba Truman Capote y escribiría un intenso relato sobre la muerte de los Clúter que se vería reflejado en una novela documental de enorme éxito. A sangre fría. Seguro que te suena del mundo del cine. Después de Desayuno con Diamantes voy a abrir una nueva senda. Estoy inventando un género literario totalmente nuevo. La novela documental. ¿Y ya tiene tema? Sí. La noche del 14 de noviembre dos hombres irrumpieron en una tranquila casa rural en Kansas y asesinaron a una familia entera. ¿Por qué hicieron eso? Existen dos mundos en este país. El de la vida tranquila y conservadora y el de esos dos hombres. Los bajos fondos. El crimen violento. Y esos dos mundos se encontraron aquella noche sangrienta. Querido José Manuel Frías muy buenas noches. Buenas noches a otro. A sangre fría. Estamos hablando incluso que en muchas facultades de periodismo cuando se habla de la primera novela documental se refieren precisamente a esta novela a ese trabajo de Truman Capote. Es una novela que tuvo una enorme repercusión. Sí, la novela de Capote es ante todo un relato periodístico impecable y tuvo tanto éxito que al año siguiente de su publicación hablamos de 1967 Richard Brook la llevó al cine con el mismo título A sangre fría. Pero fíjate Adolfo a pesar de contar con un reparto de actores casi desconocidos recibió cuatro nominaciones a los Oscars. Una película con tanta fuerza documental que en 2008 fue elegida para ser conservada en el archivo del Congreso de los Estados Unidos. Supongo que estabas de acuerdo conmigo que esta obra es tan singular entre otras cosas por el guión por la trama por la historia que cuenta. Pues sí en primer lugar la enorme brutalidad de aquellos cuatro crímenes perpetrados sobre una familia pacífica y modélica que estaba perfectamente integrada en la comunidad. Además el hecho de que el móvil era extremadamente confuso y lo era porque todo el botín que consiguieron aquellos asesinos no llegó ni a 50 dólares. Además y esto quizás sea lo más sustancial y lo que ha llegado con fuerza hasta nuestros días es el manejo de Truman Capote a la hora de tocar esta historia. O sea él consigue llevar al lector al convencimiento de que el verdugo es en realidad una víctima una víctima de una infancia de maltratos de abusos que le fueron configurando como alguien carente de empatía debido a que en su momento no encontró ningún referente familiar. Se trata de un modelo del que se ha abusado para explicar algunos crímenes como una consecuencia fatal e inevitable de individuos que han sufrido una violencia extrema sobre todo en las primeras etapas de su vida. Este expediente conjuga un elemento más. A Truman Capote se le atribuye una dosis de maldad porque muchos piensan que él pudo haber evitado en cierta medida la ejecución de Perry Smith. Aseguran que no lo hizo porque eso hubiera estropeado el final de su novela. Escucha te van a trasladar a Lansing y tendrás que asegurarte de que me incluyan en la lista de visitantes. De otro modo no podré verte. Voy a ayudarte a encontrar un abogado decente. Necesitas un buen abogado para la apelación. José Manuel ¿qué opinas que se ha escrito que hay de cierto en que Capote pudo ayudar a Perry Smith a conseguir el indulto o realmente no le prestó la ayuda porque pensaba que era culpable y por tanto debía pagar por la muerte de la familia Clutter? Hombre, estuvo cimentada en esas largas entrevistas que le concedió el asesino en la cárcel y una relación que según algunos probablemente fue incluso amorosa. Hay que tener en cuenta la condición homosexual de Capote contextualizada en un tiempo en el que su relación con el alcohol y con las drogas era mucho más que un coqueteo. En cualquier caso es cierto que en última instancia Capote no hizo nada por salvar la vida de uno de los dos asesinos de la familia Clutter quizá porque acabó descubriendo la falsedad de sus alegatos. Eso sí, hay quien apunta también como decías a que un hipotético indulto le hubiera estropeado el final dramático de su novela. Con Perry colgando de la horca la historia tenía el perfecto colofón. Y así ocurrió. Fue ahorcado con 36 años. El miércoles 14 de abril de 1965. Era la 1 y 19 de la madrugada. La prisión de Lansing es la capital del estado de Michigan en Estados Unidos a través de la que el novelista intenta explicar el porqué de su maldad. José Manuel ¿cómo fueron sus primeros años de vida? Perry tuvo una infancia que se desarrolla sobre todo en una vida nómada una vida en la cual pues él habitaba en una camioneta con sus tres hermanos y con sus padres. Su madre una india Cherokee y su padre un cowboy irlandés recorrían el norte de los Estados Unidos con un espectáculo de acrobacias del lejano oeste. Después estuvieron en Alaska donde el padre se dedicaba a la fabricación ilegal de whisky y más tarde se trasladaron a Reno a Nevada donde la madre ya completamente alcoholizada era agredida brutal y frecuentemente por el padre y además en presencia de los niños lo que un día le llevó a abandonarle llevándose a San Francisco a sus cuatro hijos. en la gran ciudad del Pacífico no mejoraría la situación de los chavales porque la madre siguió bebiendo y finalmente terminó internándolos en orfanatos de mala muerte y será precisamente en esas instituciones de caridad donde ocurre algo en lo que Truman Capote pone todo el acento para explicar la carencia de empatía posterior del protagonista de su novela. Estamos hablando de que Perry el protagonista del expediente de esta noche tendría unos seis años Sí, tenía seis años aún se orinaba en la cama lo que además de proporcionarle palizas por parte de los cuidadores del orfanato pues era el objeto de la burla cruel de todos sus compañeros también se mofaban de él por ser medio indio y todo ello le hizo odiar su entorno y por extensión pues a la sociedad entera a la que consideraba culpable de su situación finalmente el padre terminó ganando la custodia de los hijos internó a todos menos a Perry en otro asilo y al poco la madre murió dramáticamente fíjate murió ahogada en su propio vómito en una borrachera el padre se fue con Perry de vuelta a Reno y posteriormente a la capital de Alaska ¿y qué se sabe de la relación padre-hijo? en realidad no era muy buena en ese deambular empiezan las peleas violentas entre padre e hijo y con 16 años recién cumplidos Perry inicia una nueva vida que parece que le va a conducir a un camino de integración social porque primero se alista en la marina mercante después en el ejército para combatir en la guerra de Corea el combate como ingeniero mecánico y allí obtiene incluso la estrella de bronce y tras la licencia trabaja durante un tiempo en un taller en Fort Levis en Washington parece que sus pasos están encauzados al punto de que se reconcilia con su padre y emprende un larguísimo viaje motocicleta para encontrarse con él siguiendo con el relato ese encuentro se truncó porque en el camino Perry Smith sufrió un grave accidente que le mantuvo prostrado en la cama durante un año y del que nunca se recuperó del todo los huesos de sus piernas no soldaron bien y eso le ocasionaba un dolor permanente que a veces le hacía estallar en ataques de violencia finalmente llegó el encuentro con su padre pero la relación no tardó en romperse y Smith decide probar suerte en Massachusetts donde tenía un amigo del ejército esta fue una etapa bastante movida una etapa que iba de mal en peor pues si porque en el camino robó una tienda en Texas fue capturado se llega a escapar y se va a Nueva York donde finalmente fue apresado por el FBI al haber delinquido entre estados la condena era de 5 a 10 años en la prisión de Lansing en Kansas y para entonces su madre como dijimos ya había muerto y dos de sus hermanos se habían suicidado como en otras ocasiones es en este momento de la vida de Perry Smith cuando se cruza con la persona equivocada así es porque dijimos antes que en la matanza de los Clutters parecía no haber un móvil y aquí en la cárcel se encontró con el personaje clave que da sentido a toda la carnicería se trata de Dick Hickock el que sería después su socio en el crimen Hickock había trabado amistad con un preso con Floyd Wells quien tras contarle que él había trabajado un tiempo para los Clutters le informó de que en su casa en la casa de los Clutters la familia tenía una caja fuerte llena de miles de dólares este mapa no es tan pesado como el tuyo pero es mucho más real y nos va a proporcionar 10.000 dólares auténticos esta misma noche a 400 millas al este en la casa de papá Clutters este es el plano ahí está todo en la oficina existe una pequeña caja de caudales y dentro de ella hay 10 billetes de los grandes o tal vez más ¿cómo lo sabes? explícate verás cuando te fuiste del zoológico mandaron a otro tipo a la celda Floyd Wells le salieron de 3 a 5 años por robo él trabajó con los Clutters y dio la caja ¿y ese es tu asunto perfecto? nene es una ganga no puede fallar encontraremos esa caja en un abrir y cerrar de ojos esta era una información totalmente falsa no existía esa caja fuerte llena de dinero de hecho en el pueblo todos sabían que el señor Cluter José Manuel siempre pagaba con cheques pues pagaba con cheques incluso aunque fuera la peluquería cortarse el pelo el caso es que cuando los dos compiches salieron de prisión se reencontraron se dirigieron a la casa de los Cluter y allí llegaron la noche del 15 de noviembre de 1959 ahí está a punto de desencadenarse el drama llegaron a la casa en un Chevrolet negro tras haber recorrido cientos de kilómetros y haber adquirido todo lo necesario para el crimen una escopeta una cinta adhesiva guantes de goma y un rollo de cuerda entraron en la vivienda por una puerta lateral que daba al despacho del señor Cluter y buscaron la caja fuerte pero naturalmente no la encontraron entonces se dirigieron al dormitorio y le preguntaron ¿dónde está la caja fuerte? el hombre le respondió que la caja no existía le ataron de pies y manos y le llevaron al sótano después se dirigieron al dormitorio de una de las hijas Nancy y Hickok intentó abusar de ella pero Perry Smith nuestro protagonista no se lo permitió cuando estaban discutiendo se dieron cuenta de que el señor Cluter se había desatado lo que asustó a Hickok que intentó matarle cortándole la garganta Perry fue mucho más rápido mucho más directo le disparó con su escopeta después disparó al otro hijo a Kenyon luego a Nancy que robó desesperadamente por su vida y finalmente a la madre de ambos a la señora Fox luego tuvieron la sangre fría de robar algunos objetos como la radio de Kenyon y de recoger los cartuchos vacíos después de la matanza se marcharon tranquilamente del lugar de los hechos dejando atrás cuatro cadáveres no puedo creer que un hombre solo haya hecho todo esto y menos dos ¿quién puede asesinar a cuatro personas a sangre fría por una radio portátil unos binoculares y cuarenta míseros dólares? no te extrañes las calles están llenas de hombres que lo harían en la sala donde se les juzgó tras ser apresados Perry Smith declaró textualmente los dos estábamos como drogados excitadísimos y al mismo tiempo aliviados no podíamos dejar de reír todo parecía divertidísimo no sé por qué pero la escopeta goteaba sangre y mis ropas estaban manchadas tenían sangre hasta en el pelo no siento nada en absoluto quizá no seamos humanos José Manuel esto lo dijo Perry Smith cuando se le estaba juzgando pero ¿cómo llega la policía a descubrirlos? la policía empezó a trabajar prácticamente desde la nada de hecho detuvieron al novio de Nancy que aquella noche había estado cenando en casa de los Clúter y a viajeros que en aquellos días habían estado por el pueblo pero de los interrogatorios no salió ni un hilo del que poder tirar en la investigación y es entonces cuando ocurrió el milagro y en la comisaría de policía de Hollom donde residía los Clúter suena el teléfono al otro lado un funcionario de la penitenciaría de Kansas dice que un tal Wells que cumple allí condena tiene datos que pueden esclarecer el suceso dígale a Alvin que es de un prisionero de Lansing quiero un informe completo sobre ese hombre menciono el caso Clúter pero no quiere decir nada hasta que se le saque de la celda de castigo tengo a la caída en el otro teléfono puede ser una pista por si acaso esta noche estaré en Garden City con una grabadora no por teléfono es muy peligroso si KSP 14323 Floyd Wells Wells explica a la policía que estando en la cárcel de Lansing le había contado a su compañero de celda Dick Hickcock que había trabajado unos meses como bracero en la granja de los Clúter un periodo de su vida del que se sentía tan orgulloso que quizá exageró al hablar de lo buena gente que eran sus patronos y del dinero que tenían y que cuando terminó el relato Dick habló con otro recluso con Perry proponiendo ir a robar a los Clúter y después pegarles un tiro Wells creyó entonces que era una fanfarronada pero oyendo la radio en la cárcel supo que finalmente habían ejecutado su plan verán nos contamos la historia de nuestras vidas y yo le dije que una vez trabajé para un granjero llamado Clúter ¿trabajó para él? sí señor hace unos 10 años Dick quiso saber si el señor Clúter era rico le dije que gastaba 10.000 dólares semanales en el mantenimiento de su negocio cuando Dick lo supo empezó a hacerme toda clase de preguntas quería saber cuántos eran de familia y si Clúter tenía caja de caudales luego me contó cómo pensaba robar la casa de Clúter él y un amigo dijo que matarían a todos los testigos pero la verdad es que yo no lo creí simplemente supuse que ¿por qué ha tardado tanto tiempo en hablar? tras el increíble testimonio la policía trazo un mapa con los pasos de los dos sospechosos incluso pudieron dar con las botas que coincidían con las huellas de sangre que se encontraron en la escena del crimen con la ropa con las armas que dispararon con los cheques falsos que había repartido en su huida hacia México encontraron incluso la radio que los asesinos ya habían vendido se puso en marcha la orden de busca y captura y finalmente fueron capturados en Las Vegas donde empezaron los interrogatorios ¿ha oído hablar alguna vez del caso Clúter? no señor no hay nadie nadie que pueda checarme un asesinato no señor le preguntó si había oído hablar del caso leí algo sobre ese crimen sí cometió tres equivocaciones primera dejó un testigo un testigo con vida que podrá testificar ante el tribunal no puede existir ningún testigo no puede ser nadie puede acusarme de nada el sábado 14 usted fue a Forrest Cod sí se dirigió a correos sí pidió la dirección de la hermana eso es Perry Smith no tiene ninguna hermana en Forrest Cod jamás la ha tenido los sábados por la tarde la oficina de correos de Forrest Cod permanece siempre cerrada esa fue la segunda equivocación y la tercera huellas de zapato encontradas en la casa del señor Clutter y estos fueron los que hicieron las huellas los suyos y José Manuel por lo que oímos de estos primeros pasajes de los interrogatorios ¿los asesinos reconocieron el crimen? al principio los asesinos negaron estar involucrados en el crimen de los Clutter pero finalmente se acusaron mutuamente con ese material el 22 de marzo empezó el juicio en Kansas con un tribunal presidido por el juez Roland Tate a las 12 miembros del jurado no les costó decidir sobre la condena que aplicarían a los delincuentes la pena de muerte Smith y Hitchcock fueron trasladados a las celdas de la muerte en la prisión de Lansing donde se habían conocido precisamente pero Hitchcock apeló la sentencia alegando que no contaron con un proceso judicial justo y que los abogados que los defendieron dieron más importancia a sus propios intereses los abogados fueron reemplazados y se consiguieron aplazar las fechas fijadas para la ejecución pero el tribunal supremo de Kansas decretó que las vidas de Smith y de Hitchcock terminarían el 14 de abril de 1965 Richard esta es la sentencia del tribunal supremo del estado de Kansas por lo tanto este tribunal ordena que la sentencia de ejecución por ahorcamiento en la persona de Richard Eugene Hitchcock impuesta por el tribunal del distrito del condado de Finley, Kansas sea ejecutada el miércoles 14 de abril de 1965 se ordena al alcaide de la penitenciaría del estado de Kansas lleve adelante la sentencia hasta su ejecución ¿dónde está Smith? y así lo ordeno Perry esta es la sentencia del tribunal supremo del estado de Kansas por lo tanto este tribunal ordena que la sentencia de ejecución por ahorcamiento en la persona de Edward Smith impuesta por el tribunal del distrito del condado de Finley, Kansas sea ejecutada el miércoles 14 de abril de 1965 Perry y Dick pasaron cerca de dos mil días esperando su ejecución en la prisión de Lansing donde se habían conocido casi seis años esperando la muerte y allí es precisamente donde empieza la relación de amistad con el escritor y periodista Truman Capote donde comienzan las entrevistas ¿no? pues sí Perry le concedió a Capote varias entrevistas y de hecho entablaron amistad la noche de la ejecución Perry completamente desesperado llamó a Capote y le rogó que solicitara una apelación sin embargo el escritor que seguramente deseaba en secreto la muerte de los asesinos como antes decíamos para darle más cancha a su libro hizo caso omiso de la petición de esa manera Perry Smith de 36 años fue ahorcado en la prisión de Lansing el miércoles 14 de abril de 1965 a la 1 y 19 de la madrugada ha sido una experiencia terrible en la que no me voy a recuperar jamás están muertos Truman tú estás vivo y no hubo nada que hubiera podido hacer para salvarlos puede que no el caso es que tampoco querías las últimas palabras de Perry Smith fueron pienso que es una cosa infernal quitar la vida a cuatro personas como yo lo hice es algo diabólico pero creo que la pena de muerte no es algo que se justifique ni legal ni moralmente soy consciente de que no sirve de nada que pida perdón por lo que hice y que incluso está fuera de lugar que lo haga pero aún así pido perdón cuando tras la ejecución los funcionarios fueron a revisar y a limpiar la celda de Perry encontraron unos versos escritos por el asesino convicto y confeso de la familia Clutter hay una raza de hombres inadaptados hay una raza que no puede detenerse hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca y vagan por el mundo a su antojo llevan en sí la maldición de la sangre errante y no saben cómo de otra terrible matanza familiar este caso se hizo famoso más allá del crimen se hizo famoso por la casa donde se produjo un lugar que se convirtió en escenario de fenómenos extraños y de sucesos sobrenaturales que incluso han dado el salto al mundo del cine te hablo de la vivienda 112 de Ocean Avenue en el municipio estadounidense de Amidville José Manuel es una vivienda cuyo terreno cuenta con unos antecedentes ciertamente singulares desde luego es un terreno marcado por lo siniestro porque originariamente fue usado por los indios nativos para aislar a los enfermos y a los locos allí sin ayuda sin compañía terminaban falleciendo de hambre y es en ese mismo terreno donde eran enterrados aquellos muertos algún tiempo después a finales del siglo XVII los colonizadores se apropiaron del entorno de manera violenta como era habitual en la época pero en aquel entonces no se había construido aún una casa como tal no, no, la primera casa se construyó después pero también fue bastante polémica esa vivienda la levantó un holandés llamado John Ketcham un hombre que había sido expulsado de otros municipios por practicar brujería cuando la casa estuvo lista para ser habitada parece que John llevó a cabo en ella pactos satánicos y que incluso realizaba sacrificios animales o según aseguran algunas crónicas sacrificios humanos pero aquella vivienda no sobrevivió cuando el dueño murió la incendiaron para acabar así con la maldad que habitaba dentro en el año 1928 se erigió la estructura de la famosa vivienda que hemos visto tantas veces en el cine por ella pasaron varias familias hasta que finalmente fue ocupada por la familia de Feo Ronald y Luis y sus hijos Ronald Allison John 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 y Mark madre mía cómo está esto aquí hay que echar horas sí qué vamos a hacer con todo esto tendremos que mirar a ver qué hay no sé podría haber antigüedades de gran valor o un montón de trastos que el anterior propietario no quería ahora todo es nuestro voy a hacer café vale ahora subo voy a ver si puedo encender la caldera a ver si es verdad hace mucho frío en el caso de Ronald Junior se puede hablar de alguien con problemas emocionales hombre era un muchacho un poco inadaptado además con el padre se llevaba a matar ambos se enzarzaban continuamente en discusiones bueno se podría decir que los dos chocaban porque tenían un carácter violento esa tensión siempre presente en casa provocó que Ronald fuera por el mal camino que se hiciera amigo de personas poco recomendables y que incluso consumiera drogas pero la auténtica explosión ocurrió el 13 de noviembre de 1974 una auténtica carnicería se atribuían ya en ese momento se hablaba ya en ese momento de que ese lugar era un lugar sobrenatural si aunque no sabemos si esos acontecimientos fueron reales o no dado los problemas mentales de Ronald podrían haber sido pero el caso es que él siempre aseguró que escuchaba voces en su cabeza y que en aquella ocasión concreta esas voces le empujaron a matar y mató con total premeditación porque esa noche en la cena echó productos narcóticos en la comida para adormecer a todos los miembros de su familia luego se tumbó en la cama a esperar a que la droga hiciera efecto a las 3 y cuarto de la madrugada se levantó tomó entre sus manos un rifle de caza que guardaba en su habitación y se puso en marcha ¿y qué es lo que pasó exactamente? pues entró primeramente en la habitación de sus padres Ronald y Luis y a los dos les disparó en la cabeza sin darle siquiera tiempo a reaccionar después hizo lo mismo con los dos chicos Mar y John de 12 y 9 años que dormían juntos en una misma habitación a pocos pasos de allí se encontraba el dormitorio de Allison de 13 años que era la única que se despertó al oír los disparos porque esa noche no había cenado y por lo tanto no consumió el narcótico la niña se levantó se acercó a Ronald el hermano la acompañó hasta su cama además fingiendo total tranquilidad para después matarla de otro disparo y a su otra hermana Dawn de 18 años que dormía en la planta baja corrió la misma suerte como si se tratara de maniquíes Ronald de Feo posicionó a sus familiares muertos boca abajo les cruzó los brazos por debajo de sus cabezas como si descansaran y los tapó con las mantas después limpió la sangre que había ensuciado las paredes y muy temprano se marchó a trabajar a mediodía hizo una llamada a casa aún sabiendo que nadie respondería quería tener una coartada coartada que amplió saliendo a almorzar con su novia para reforzar más su versión José Manuel incluso se puso en contacto con un amigo todo para construir una coartada efectivamente él buscó a su amigo Bobby en el bar en el que trabajaba y le contó que le era imposible entrar en su vivienda porque se había dejado la llave dentro y que era extraño que su familia no le abriese Bobby le acompañó a la vivienda y los dos se colaron por una ventana al ver los cuerpos de sus padres y de sus hermanos masacrados por las balas Ronald puso cara de horrorizado y salió a la calle gritando hasta que alguien llamó a la policía los agentes llegaron inmediatamente y se enfrentaron también a aquella imagen dantesca de una familia asesinada casi al completo una familia que sería enterrada dos días después en el cementerio de St. Charles supongo que Ronald Diceo sería considerado sospechoso claro aunque él negó su implicación en los crímenes en todo momento fue considerado sospechoso desde el principio de hecho en cuanto le presionaron en los interrogatorios Ronald terminó confesando y aquí entra la parte más enigmática porque el asesino aseguró que la casa estaba encantada que en ella habitaban fuerzas malignas y que sus voces se le metían en el cerebro empujándola a matar es más llegó a insinuar que esas energías poseyeron su cuerpo y que fueron ellas las que realmente asesinaron a sus padres y a sus hermanos esa versión de las voces misteriosas influyó en el verdito del jurado no no para nada como es lógico aquello no le restó culpa al asesino de cara al jurado y Ronald fue condenado a 150 años de cárcel la casa de los crímenes esa casa que dicen que estaba maldita fue puesta en venta algo después la compró un matrimonio con tres hijos el matrimonio formado por George y Kathy Lutz sepamos algo más de la investigación policial y para ello recurrimos a nuestro detective privado criminólogo y director de seguridad él es Enrique Vega querido Enrique buenas noches buenas noches ¿qué nos puedes contar sobre la investigación policial de este caso? pues mira Adolfo una vez cometido los asesinatos la policía se personó en el lugar del crimen y descubrieron seis cuerpos sin vida los primeros interrogatorios fueron a Ronald el único componente de la familia que no había sido asesinado y a los vecinos de la zona la primera versión de Ronald que admitiría que había salido antes de casa que de costumbre lo situaba aún con los horarios de los asesinatos dentro de la casa la policía conocía su consumo habitual de heroína y LSD y tenía un pequeño currículo delictivo inmediatamente fue detenido y se le intensificaron los interrogatorios en las primeras manifestaciones dijo conocer los asesinatos y el autor a sus padres lo habían asesinado la mafia y en concreto un asesino a sueldo llamado Luis Fellini con las intenciones de quedarse con la fortuna familiar inmediatamente recibió amenazas de muerte por parte de la mafia al día siguiente de los interrogatorios admitiría ser el asesino de su familia una vez admitió ser el asesino se descartaron otras líneas de investigación y se ocultaron multitud de incongruencias sobre los hechos y pruebas encontradas como por ejemplo por un lado ningún vecino oyó nada y los disparos producidos por el arma homicida eran de gran potencia un rifle Marlin 336 del calibre Remington 35 usado para la caza de venados alces y osos sin silenciador y con palanca a modo de los más conocidos del oeste un arma incómoda y lenta para disparar a corta distancia los crímenes se producirían a gran velocidad algo que hizo creer a la policía que lo habría hecho más de una persona se concluyó que los miembros de la familia estaban durmiendo en el momento de los disparos pero aunque las manifestaciones de Ronald lo admitía no encontraron restos de sustancias sedantes en la autosia y la línea de investigación que más confundía a la policía es que en unas manifestaciones de Ronald donde admitía que había ejecutado a la familia después de una pelea con su padre con la colaboración de su hermana Dawn y que debido a la crueldad de ésta al asesinar a su otra hermana él mismo la había asesinado tenía cierta veracidad ya que encontraron restos de pólvora en las manos y en el camisón de su hermana indicio de su coautoría posteriormente se encontraría otro arma en el embarcadero algo que invitaba a pensar en la premeditación de la mafia toda esta incongruencia invitaron a creer distintas teorías sobre la mafia y que justificaban como farsa los posteriores fenómenos paranormales de la casa como anécdota te contaré a Adolfo que algunos de los que creían firmemente en esta teoría fueron muriendo misteriosamente definitivamente esto fue una investigación incompleta querido Enrique gracias y buenas noches buenas noches gracias Dicen que en los lugares donde ocurren fenómenos extraños da igual que destruyas el edificio y levantes otro o que la familia que lo habita lo abandone y entre otra a vivir que los sucesos sobrenaturales van a continuar manifestándose eso es lo que ocurrió en Amidville sus nuevos inquilinos los integrantes de la familia Luz vivieron algo insólito en aquella vivienda eso es al menos lo que me contó el investigador y escritor Carlos Cala autor del libro aquella casa maldita en Amidville hagamos memoria Carlos buenas noches y bienvenido a COPE hola que tal buenas noches en primer lugar estamos hablando de una vivienda que fue escenario de una auténtica masacre no hace falta ser muy aprensivo para tener cierto repalo a la hora de vivir en un lugar así la familia Luz compró la casa sabiendas de lo que había ocurrido allí pues si lo sabía eran conscientes porque cuando ellos fueron cuando visitaron la casa para comprarla un año después de los crímenes terribles que habían tenido lugar allí la agente de la inmobiliaria que les mostró la vivienda se lo advirtió ellos por supuesto conocían la historia porque además fue un hecho que sobrecogió no solo a la población estadounidense sino de todo el mundo una persona un joven que había matado a toda su familia a los dos padres y a los cuatro hermanos pues fue un hecho que sobrecogió prácticamente a todo el mundo cuando esa noticia se conoció y ellos sí la conocían pero ellos dijeron que no que ellos no creían en fantasmas y que no no era un hecho que a ellos les impidiera interesarse por la casa y por comprarla como así hicieron ¿en qué momento empiezan los miembros de esta familia a darse cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo en el 112 de Ocean Avenue? pues prácticamente prácticamente desde el desde el primer momento desde el primer día porque el primero que empezó a notar algo extraño según ellos relataron después de estas vivencias fue el el cabeza de familia digamos el padre George Lutz fue el que empezó a sentir cosas extrañas como por ejemplo un frío terrible en cualquier lugar de la casa empezó por ejemplo desde el primer día a despertarse todos los días a la misma hora por la madrugada a las tres y cuarto de la madrugada que curiosamente fue la hora en la que un año antes habían cometido los crímenes y pues eso prácticamente desde el primer día empezaron a sentir pues que allí ocurría algo Carlos hay un fenómeno paranormal que destaca respecto del resto es la levitación de Cassie de la esposa de qué manera se produjo ese suceso pues según ellos contaron ellos mismos relataron más tarde una vez que abandonaron la casa eso ocurrió dos veces creo recordar ocurrió dos noches más o menos a la mitad ellos vivieron en la casa solo 28 días a los 28 días la abandonaron además con lo puesto y no volvieron más pero más o menos a la mitad como llevaban dos semanas viviendo en la casa una noche George se levantó como tantas otras noches porque escuchaba cosas o porque porque sentía pues que algo extraño estaba pasando en el embarcadero o en la propia habitación de su hija pequeña de Melissa bueno de hecho oía voces como le ocurría a Ronald de Feo bueno eso es una cosa que se ha dicho más que voces lo que lo que George escuchaba era pues eso ruidos ruidos de de golpes o por ejemplo de puertas que se cerraban o se abrían veía cosas escuchaba sí que escuchaba y eso le pasó varias veces una como una banda una banda de música que empezaba de pronto a sonar de madrugada empezaban a tocar una marcha militar en la planta de abajo mientras ellos dormían en la planta de arriba y solo lo escuchaba él escuchaba esa esa banda de música tocar y una de esas noches que se levantó precisamente porque había escuchado algo raro al volver a la habitación vio que su según contó vio que su esposa estaba levitando sobre la cama estaba flotando en el aire y entonces él le tiró del brazo para devolverla de nuevo a la cama y una de esas noches eso fue una noche y otra que volvió a levitar su esposa al devolverla a la cama se dio cuenta de que tenía como unos rasguños o unos arañazos en la cara y en el cuerpo que desaparecieron a las pocas horas pero que fue algo muy extraño porque obviamente nadie se los había hecho existe un pasaje curioso ciertas apariciones extrañas de las que fue testigo una de las hijas de este matrimonio ¿cómo fueron esas visiones? Sí eso además ocurrió desde el primer día la pequeña Melisa que era la hija menor de este matrimonio tenía pues como muchos niños a su edad o eso pensaban los padres un amigo imaginario con el que hablaba con el que se comunicaba pero ella no lo veía como un amigo imaginario sino que efectivamente lo veía como que que lo veía lo veía allí presencialmente en su habitación y en cualquier otra parte de la casa ¿no? era ella le llamaba Jody y era según describía y según ella dibujó después porque le hicieron dibujar qué es lo que veía y con quién hablaba y quién era Jody era un cerdo curiosamente George y su esposa Kathy los dos vieron llegaron a ver la cabeza de un cerdo a través de la ventana con unos ojos rojos mirando fijamente mirándoles fijamente una vez desde el exterior de la casa y otra vez desde el interior una de esas noches que George se levantó para ir al embarcadero para cerrar la puerta o para ver qué pasaba porque oía cosas pues al mirar hacia la casa y al mirar hacia la ventana de la habitación de su hija vio a su hija pequeña mirándole a él por la ventana y junto a ella la cabeza de un cerdo con los ojos rojos madre mía de mi alma se llegó a realizar una investigación en profundidad por parte de especialistas en este tipo de cuestiones sí sí de hecho el sacerdote que que fue a la casa el primer día a bendecirla a bendecir la casa porque ellos se lo pidieron sobre todo después de lo que había pasado un año antes ese sacerdote que después jamás pudo volver a la casa ellos le llamaron varias veces cada vez que les ocurría algo le llamaban para ver si les podía ayudar pero siempre ocurría algo o se cortaba la comunicación o él sufría algún problema de salud que le impedía ir a la casa en fin siempre ocurría algo y él mismo una de esas veces que sí pudieron un poco sí que les recomendó que que consultaran lo que allí ocurría con algún experto en fenómenos paranormales algún parapsicólogo y lo primero que hicieron fue llamar a la novia de un amigo de George que estuvo allí estuvo era medium estuvo visitando toda la casa y vio que allí había algo había presencias había entidades según les contó algunas eran buenas casi las sentía de hecho esas entidades buenas que le provocaban pues un olor agradable a veces o incluso se sentía como acariciada por una pequeña brisa era para contrarrestar otras presencias malignas que decía esta medium que había en la casa y que lo que quería era hacerles daño y las presencias buenas lo que intentaban era pues proteger o tranquilizar de alguna forma a Caffi ese fue el primer estudio que se hizo no fue un estudio fue realmente una visita que hicieron como amigos a la familia pero luego ya una vez que se marcharon de la casa sí que hubo un estudio más en profundidad a los 28 días de marcharse sí que hubo equipos de parapsicólogos que estuvieron allí estudiándolo entre ellos el matrimonio Warren que es muy conocido dentro del mundo de lo paranormal y que efectivamente comprobaron y contrastaron lo que ellos decían con lo que sentían y dijeron que efectivamente en la casa había energías muy fuertes muy poderosas algunas de ellas negativas estoy hablando con Carlos Kala autor de la obra aquella casa maldita en Amitville de la editorial EDAF dos cuestiones para terminar ¿qué opinas de aquellos que aseguran que los Lutz se inventaron la historia una historia presuntamente pactada con Ronald DeFeo con el criminal a cambio de dinero para que los jueces creyeran que esas voces malditas eran reales y que así sus crímenes tuvieran no sé una excusa una justificación Sí, la verdad es que se ha dicho varias veces que las historias que contaban los Lutz eran inventadas que algunos dijeron eso dijeron que habían pactado con Ronald pero en realidad de eso pruebas no existen que se inventara la historia bueno pues la verdad es que yo siempre digo lo mismo yo no soy ningún experto ni en parapsicología ni en fenómenos paranormales tampoco tengo por qué dudar de lo que ellos cuentan ellos dijeron que eso les pasó en fin pues yo no soy quien para dudar de esa historia no tengo ninguna información para ello Carlos una pregunta los inquilinos que posteriormente han habitado esa vivienda Amidville también se han hecho eco de sucesos extraños los que las personas que luego han comprado la casa la casa se ha vendido varias veces desde que ellos la dejaron hasta el año 2006 que fue cuando yo publiqué la novela se vendió tres veces curiosamente cada diez años se vendía la casa luego se ha vendido otras veces más después de ese año y lo cierto es que las familias no han han guardado como un hermetismo un poco extraño en torno a esta historia ellos no han querido pronunciarse nunca no han hablado de la casa tal vez un poco cansados por el hecho de todo el fenómeno fan digámoslo así que hay existe en torno a la casa de 112 de Ocean Avenue en Amidville y ellos pues un poco cansados tal vez por esa presencia casi constante de personas alrededor de la casa que incluso les llevó a unos compradores a en algún momento cambiar las ventanas esas típicas características de la casa que eran semicirculares las cambiaron para que la casa fuese un poco menos reconocible pero aún así las personas seguían seguidores de esta historia seguían yendo hasta allí y un poco cansados de esto ellos siempre han guardado un hermetismo y un secreto bastante profundo y no yo no tengo conocimiento al menos de que ninguno de ellos haya relatado que les ocurriera nada en el interior de esa casa Carlos gracias por atenderme gracias y buenas noches muchas gracias a vosotros buenas noches esta noche hemos puesto sobre la mesa de nuestro estudio dos tragedias dos grandes matanzas en las que se cercenó la vida a varias personas que pertenecían a dos familias ambas historias encontraron un hueco en la literatura y en la gran pantalla convirtiéndose casi en fetiches para los amantes de la literatura y del cine querido José Manuel Frías un abrazo y gracias gracias buenas noches